No puede ser, se escuchó de costado, pero bueno, sí puede ser, sí puede ser, puede ser, quietito se queda así, no me hagan enojar. Hoy vamos a hacer, lo pasa que acá falta Rosario diciéndole Marcelo, cuando ella le dice Marcelo, él se comporta y se calma, yo sé que es así. Vamos a hacer esta pasta, la cual yo ya me agregué al agua previamente, yo lo soy Marcelo, se va hablando solo. Ya tengo acá una parte de la pasta dentro del agua, porque es una pasta que demora unos 10-11 minutos en cocinarte, es una pasta de trigo duro. Y hoy lo que vamos a hacer es un estofado para acompañar esta pasta y terminarla dentro de este estofado, así que voy a arrancar a hacer el estofado. Me voy a colocar una buena cantidad de aceite extra virgen carbonell en mi cacerola y voy a cortar un par de cebollitas como para comenzar este estofado. Me voy a quedar con cebollas en pedazos bastante grandes, esta la corté a la mitad, la otra voy a intentar que quede el círculo entero, como para que no se pierda nada de esta cebolla. Va para adentro, así mi cebolla, vamos con la segunda. Como en realidad esto es un estofado, tiene que haber buena cantidad de verduras, si fuera un tuquito nada más, quizás con una cebolla estaríamos bien. Pero queremos que aparezca la verdura, así que por eso vamos a utilizar dos cebollas y un producto nuevo de la línea de sidacos, que lo tengo por acá por arriba de la mesa, que son, en vez de los pimientos de piquillo, son pimientos asados, pero son morrones gigantotes, o sea, son bastante más grandes que los otros que solíamos trabajar, tan difíciles de agarrar. Vienen así y estos vienen asaditos y con gusto asado, o sea, tienen un gusto ahumado que está delicioso. Combinados con una milanesa, ni te imaginás lo que son fitos. Me sigo cortando mi cebolla así, de esta manera. Vamos a sacar acá la partecita de la esquina que estaba apenita fea y agregamos para acá. Y vamos con la otra parte de la cebolla de la misma manera. Y también, como tiene un cabito apenita feo ahí, se lo voy a retirar y vamos así. Como verán, coloqué una buena, buena cantidad de cebolla en mi cacerola para hacer este estofado. Vamos a darle un poquitito más de power a nuestro fuego, desde acá, y vamos a hacer así. En este caso no queremos que la cebolla se caramelice, ni que se ponga transparente demasiado y demás. Queremos que las verduras se cocinen bastante todas a la vez, para que no tiendan a desaparecer, para que justamente estén ahí. Sí, lo que me voy a hacer ahora en el inicio es agregarle una buena cantidad de sal, para que esta cebolla sude bastante rápido. Y tengo por acá una bandeja con panceta, me quedan los dedos rojos de los morrones, que la corté toda en laminitas, así a la panceta. Y así, de esta manera, la voy a dejar. ¿Por qué? Porque quiero que en mi estofado me toque un poco de la pasta, un poco de churrasco y también una feta así de panceta. Así que me voy con esta panceta así, de manera entera y grotesca, toda para dentro de nuestra cacerola. Vamos a agarrar un pañito de por aquí abajo. Choque. Revolvemos así. Y empezamos a seguir así tostando un poquito la panceta con la cebolla. Ya tengo la mitad de la olla llena y aún no ingresó la carne y aún no ingresó la pasta, que vamos a terminar de cocinar aquí adentro. Voy a agregarle ahora un poco de ajo y perejil. Vamos a agregarle un poquitito más. Un poquitito del condimento verde, ya hemos hablado de este condimento, de esta mezcla de condimentos uruguayos. Y un toquecito importante de pimentón ahumado, que como ya dijimos, no pica, solamente da aroma y gustito. Revolvemos así, mientras se sigue haciendo nuestra cebolla, se sigue cocinando, todo se sigue aromatizando. Vamos a ver cómo vienen estos fuchiles. Fuchiles que todavía no están prontos, que siguen estando duritos. Y lo bueno que tiene la pasta de trigo duro es que tiende a no pasarse. O sea, para que esta pasta se reventara y se pasara, por lo menos tendríamos que dejarla 20 o 25 minutos en el agua. Si nos pasamos 2 o 3 minutos de los 11, no va a quedar al dente, al dente, no va a quedar durita, durita, pero todavía va a estar bien. Me voy a cortar ahora estas zanahorias en circulitos. Vamos de esta manera, para este estofado. Agarré las dos zanahorias a la vez. Los circulitos, aproximadamente de medio centímetro. Si alguno queda un poquitito más, un poquitito menos, no pasa nada. Inclusive podría perfectamente una de las zanahorias haberla rallado y la otra haberla puesto así de esta manera, como para con una obtener un poco más de color en el estofado, y la otra que sea de vuelta parte de la guarnición, así en circulitos de esta manera. Me voy a terminar con la otra. Y vamos para adentro con la zanahoria. Me vuelvo a agarrar mi pañito y sigo revolviendo para que se siga cocinando este estofado. Me voy a sacar de estos morrones asados, de estos pimientos asados que me pidió la gente de sidacos, que le dijera particularmente pimientos, porque si no la gente va al súper, pide morrones de sidacos, y obviamente como tal el producto no figura, porque figura con este otro nombre. Entonces vamos a decirle cómo son, que son pimientos asados. Me los voy a cortar solamente a la mitad, así de esta manera, porque quiero que queden bastante enteros. Es más, tengo ganas del lunes hacer una receta que sea con estos pimientos rellenos. Abrirlos, dejarlos así como están enteros, rellenarlos quizás de carne picada, terminarlos con una salsa blanca y llevarlos al horno, que va a quedar una preparación muy, muy, muy rica. Hacemos así, terminamos de limpiar. Me voy a agarrar un poquitito de papel. Vamos a sacar el exceso que tenemos acá de aceite arriba de la tablita, solamente para que no se nos vaya a rebalar ahora el churrasco de carne y tengamos un accidente. Así es, siempre importante, tablita en la cual vayamos a cortar, en lo posible que esté seca. Hacemos así, y tengo ahora sí mis amigos churrascos, que voy a aprovechar que Miguel me regaló, el amigo Chichita me regaló este martillo, para darle un par de martillacitos, como para tiernizar estos churrascos de nalga. Se siente, perdón amigo musicalizador Bata, que le arruiné la canción divina. Vamos a cortarlos en cuatro, como para que nos quede, si queremos servirnos, una porción así, que nos queden dos churrasquitos. Vamos a hacer así, vamos a seguir machacando un poquitito más de este lado, y me voy para el otro lado de la misma manera. Ya casi estamos llegando al final de la preparación. Hacemos así, cortamos cuatro, cinco, en este salieron un par más. Son churrascos de nalga en este caso. Van para dentro de nuestra olla también, y me voy con el último, que le voy a dar justamente este pequeño mimo, que es tiernizarlo un poquitito. Lo cortamos también, de esta manera, y nos vamos ahora sí para dentro de nuestra cacerola. ¿Qué es lo que nos va a faltar agregarle? Obviamente la salsa de tomates fritos de sidacos, para que este estofado se termine de cocinar dentro de una salsa. Así que hacemos así, revolvemos bien, 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 y ahora me vengo con mi último producto, me voy a limpiar las manos, que es esta salsa de tomates fritos de sidacos, que ya está pronta, que ya sabemos que es bien, bien rica, y vamos con todo el frasco para dentro de nuestra cacerola. Le voy a agregar un pelito de agua para no desperdiciar nada, nada de esta cacerola. Vamos a hacer así. Y agregamos así. Y ahora sí, ¿qué es lo que nos resta ahora? Que el fuego solamente haga su magia, que cocine todos estos sabores, y en la medida que la carne ya todo entra a estar cocido, yo lo que voy a hacer es agregar esa pasta que tengo en la olla de al lado a esta otra olla. Así que dejamos que esto se cocine un poquitito, nosotros nos vamos a una breve tanda y volvemos con más día a día. Seguimos en esta tarde de día a día, tremenda la música, es como no bailar. Voy a preparar mi pasta con estofado. Tengo por acá estos fusiles, estos tirabuzones, el nombre que le queramos dar, esta pasta de dibella de trigo duro que nunca se pasa. Voy a colocar ahí una buena cantidad. Voy a agarrar un pañito. Vamos a destapar esta olla que tiene este estofado pronto, ya todo calentito y demás. Yo podría haber hecho dos cosas. Esto que estoy haciendo ahora, o haber terminado de preparar la pasta dentro de este estofado, hoy lo que hicimos es, le vamos a agregar el estofado por encima, como se hacía en mi casa antes. Yo recuerdo que, por ejemplo, se hacían estofados de peseto, o de peseto relleno de panceta, me acuerdo que era, y te servían ravioles, pasta, la pasta que fuera acompañada de un montón de carne. De hecho, en esta casa donde yo vivía, que era la casa de los Bajos Ríos, si el plato no tenía una buena cantidad de carne, quien era el dueño de casa decía, no, no es comida, porque pasta sola no es comida. Vamos a limpiar nuestro bordecito, así de esta manera. Para estos fusiles, para estos tirabuzones hechos con este estofado de carne que hicimos, al cual lo vamos a terminar, obviamente, con una buena cantidad así de quesito. Y un toquecito de aceite extra virgen de oliva por encima. Y así queda pronto nuestro plato de fusiles con estofado, o esta pasta hecha con estofado, plato típico del interior de esos que nos gustan mucho. Si nos ponen la plaquita de la receta, yo les cuento cómo hice esta receta del día de hoy, que es de esas que dan olor a ahogar. Fuchile con estofado de carne, receta del día. 500 gramos de pasta fuchile de ibella, una cebolla, un frasco de pimientos asados sidacos, 200 gramos de panceta, un frasco de salsa de tomates fritos sidacos, 750 gramos de pulpa de carne, en este caso que utilicen alga, aceite de oliva virgen extra carbón, cantidad necesaria. ¡Gracias!